Lo que se disputa hoy es el cambio. Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, el presidente Duque, su proyecto político ha sido derrotado en Colombia. Hoy ganó la nación del trabajo, ganó la nación de la honestidad. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy se define, a partir de ahora, de estos minutos, qué clase de cambio es el que queremos, si suicidarnos o avanzar. Soy consciente de la necesidad de unir nuestro país en el camino de cambio que hoy se ha hecho evidente, contundentemente, y soy consciente de las dificultades que vendrán cuando asuma la presidencia de la República. La justicia social no es estrafalaria en Colombia, es una necesidad. Claro, a esa necesidad no llegaremos si hay corrupción, pero la corrupción no se combate con frases de TikTok. A quienes me votaron quiero decirles que no les pagaré y que no descansaré un minuto en el cumplimiento de mi compromiso con todos ustedes. Mi compromiso es hoy y será siempre hacer de Colombia un país con oportunidades para todos. Yo creo que la sociedad colombiana tiene que analizar hoy la decisión para los próximos cuatro años. Queremos más violencia, queremos más corrupción. Mi contradictor está imputado por corrupción. No es un proceso de mentiras, son unos indicios reales.